Ejé 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 ¿A quién le gusta que le rasquen? ¿eh? ¿a quién? Ejé 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 ¿Me has dado un abrazo? Tú tienes un cuerno y que me abraces con un cuerno es un poco raro Tan bonita Sí, 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 que le rasquen aquí Le rasquen aquí, aquí, aquí Cuello, 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 como le gusta Es guapa Chica bonita Chica bonita tú Chica bonita tú Uy, 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 una nariz Chica bonita, es muy bonita, mirad Mira qué bonita es Uy, 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 se ha movido por ahí un conejo Un conejo se ha movido por ahí No, no, ya ni un conejo ni a Viena Chica bonita tú Música ¡Gracias!